Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Natalia y os invito a que os suscribáis en este canal porque si os gustan vídeos como este vais a encontrar muchos y de gran variedad. Así que quedaros aquí conmigo. Tenía muchas, 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 muchísimas ganas de grabar este vídeo. Llevaba muchos meses esperando y al final no me decidía por qué productos probar y cuando he entrado hace unos días y he visto una promoción que había y a mayores unos productos nuevos que habían sacado, los tenían como novedad, he decidido pedirlos y probarlos. Quedaros en este vídeo para saber qué productos son y sobre todo para ver si merece la pena comprarlos. Y bueno, os he dicho que tenía tantas ganas de grabar este vídeo porque el primer vídeo que subí de Freshly, tengo dos en total subidos, el de mascotas y el primero que subí, que fue también uno como el que os voy a subir hoy, que os los dejo por aquí arriba, ha sido el que más visitas tiene de todo mi canal. Tiene más de 10.000 visitas, de verdad, mil gracias a todos los que habéis visto ese vídeo, lo habéis apoyado, lo habéis compartido porque me ayudáis a seguir creciendo, así que gracias. Y ahora sí, no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. ¡Vamos! Lo que me he pedido está aquí en esta cajita, voy a hacer como un unboxing, como se diga, pero bueno, en verdad es mentira porque ya los he abierto, los he probado, pero os quería enseñar cómo vienen y que me encanta cómo vienen siempre en esta cajita con las pegatinnitas que siempre las guardo, pero nunca al final las uso. En este pedido me trajo estas de por aquí, ya sabéis que las de arriba son para poner en los productos si es de día, de noche, en qué momento te lo tienes que aplicar y bueno, están bastante bien, lo único que ya os digo, al final yo nunca las uso. Por cierto, en uno de los vídeos os dejé un código de descuento por si queréis comprar en Freshly, creo que os hacía en un 20%, si sigue estando, no sé si vais a poder seguir usándolo, pero bueno, en el caso de que si se pueda os lo dejo abajo. Son tres productos, aquí los veis y voy a enseñaros uno por uno. Voy a dejar para el final el que más me ha gustado de todos y voy a empezar por uno que yo no sabía ni que se vendía en Freshly, la verdad no lo había visto nunca, también me salía como novedad, no sé si llevará mucho tiempo o no, pero bueno, yo lo vi y dije bueno, pues ya que viene el veranito y queremos tener una piel radiante, bonita y firme, pues vi esta crema que es una crema corporal reafirmante, el olor es... y vienen en los botecitos estos reciclables, de este no os puedo hablar mucho porque no llevo mucho tiempo usándolo, pero las veces que lo he usado sí que deja la piel súper suave, hidratada durante varias horas, incluso al día siguiente sigue estando bien hidratada y súper suave, deja la piel bastante firme, aunque bueno, lo de antigelulítica y reafirmante no lo sé porque yo os digo que yo muy poquito probándola, pero al menos parte de lo que promete, que es que es una crema hidratante y que te deja la piel tersa, lo cumple y bueno, pues yo solo por eso me gusta. ¿Cómo es? Pues el color es un poco feillo, la verdad, mira. Es como un blanco sucio y bueno, pues la textura es como la de cualquier crema, huele a cítricos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, pero la verdad es que es súper suave, deja la piel súper suave, no mancha la ropa ni nada y creo que ya de carita al verano pues huele genial. Paso el segundo producto y este sí o sí tenéis que haberlo visto anunciado por mil sitios, porque le dan una publicidad increíble y la verdad que el producto realmente yo creo que lo merece. Y seguramente sabéis de qué producto os hablo, es de este, de la edición Low Body Oil. Es increíble, llevaba muchísimo tiempo viéndolo incluso desde el año pasado, quería tenerlo, pero bueno, nunca he puesto el momento para pedírmelo y en invierno pues tampoco creo que le fuera a dar mucho uso. Esta especial versión del deseado Golden Radiance Body Oil incorpora micas naturales sostenibles y combina una extraordinaria concentración de 12 aceites vegetales de alta calidad y la mejor tecnología natural para iluminar, nutrir, hidratar, tratar estrías, celulitis y cicatrices. El normal, yo sé que lo ha usado muchísima gente, de hecho yo lo enseñé en el primer vídeo, el normal me encantó, la verdad que yo creo que hidrata bastante, lo único que sí que se quedaba un poquillo pegajoso y cuando sacaron esta edición me moría de ganas por probarlo, pero lo he ido dejando y por fin está aquí. Vais a ver cómo cambia la piel una vez puesto esto. Me voy a echar poquito porque con esto no necesito echarme aquí muchísimo. Me lo voy a echar aquí en el antebrazo. Es bastante líquido, bastante soluble, así que yo creo que se da bastante bien. Bueno, mirad el cambio. No sé si lo veis, pero bueno, mirad mi mano, el brillito que tiene. La verdad que deja la piel súper hidratada, súper bonita. Yo creo que cuando esté la piel morenita se va a notar muchísimo más porque yo ahora estoy bien blanca y no se aprecia mucho, pero creo que esto en verano te tiene que hacer un morenazo de esos que todo el mundo soñamos, pues así. Y ya por último, y de verdad, atención a todas las Corle Girls que estén por aquí, porque Fresley ha sacado unos productos especiales y novedosos para el pelo rizado. El producto es este y, o sea, solamente el olor es el mejor producto de Fresley que oliga. O sea, increíble. Seguramente os acordáis si habéis visto el primer vídeo de un producto que os hablé que no me gustaba nada, nada, nada como oliga. Pero esto, esto, esto huele, es maravilla pura. Es, huele a veranito, huele a rico, huele a fruta súper rica. Me encanta, me encanta. No solo cómo huele, sino cómo deja el pelo, lo deja hidratado. Bueno, me lo veréis porque está brillando bastante en las puntas y en el pelo rizado es súper difícil que las puntas te brillen y que las tengas hidratadas. Bueno, pues esto es una maravilla. No os deja el pelo encrespado para nada y encima os da más volumen. A mí al menos me da más volumen. Tengo el pelo lavado de ayer y yo normalmente al día siguiente es un desastre mi pelo. O sea, ya me lo tengo que recoger o hacer algo. Y mirar cómo está, está perfecto y gracias a esto porque lo tiene nutridito y aguanta bastante más. Según esto pone que hay que aplicar de una a dos gotas con el cabello todavía húmedo de medios a puntas. Y para dar un estrés hidratante aplícalo también en seco en las puntas para reducir el encrespamiento y aportar definición. Es lo que os estoy diciendo que lo cumple. ¿Qué pasa? Que a mí con una o dos gotas no me es suficiente. Yo me tengo que echar mínimo cuatro porque si no, no me da para todo el pelo. Pero bueno, si tenéis el pelo rizado me entenderéis. Y el pelo rizado está estero seco. Entonces sí, me lo echo de medios a puntas, pero también con lo que me sobra porque es aceite y al final se te quedan un poquito las manos. Me lo doy entero todo y evita el encrespamiento también de la parte de arriba. Por si os sirve de truquito. Y ya os digo, os deja un olor en el pelo y un pelo con brillo hidratado. Me ha encantado. Es el producto que más me ha gustado de todos y la verdad que lo recomiendo a la gente de pelo rizado. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que le deis tantísimo apoyo como le decís al anterior. Déjame un me gusta, compártelo, coméntame cuál es tu producto preferido de Freshly. Y bueno, por si todavía no he probado alguno que a vosotros os venga súper bien, dejármelo en comentarios para el próximo vídeo probarlo y deciros mi opinión. Y seguirme también por Instagram que ya, ahora sí, que sí, el sorteo está súper cerca. Y si os ha gustado este vídeo seguro que de lo que trata el sorteo también os va a gustar muchísimo. Así que ya sabéis, ir por allí, seguirme y estar pendientes del sorteo. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Chau!